A continuación presentaremos a los ponentes, al doctor Willy Ludeño Urquizo y a la magíster Verónica Cárdenas Vignes que presentarán el tema desafíos de la movilidad y el transporte en laderas de Lima Metropolitana. El doctor Willy Ludeño Urquizo es egresado en arquitectura de la Universidad Ricardo Palma, doctorado con especialidad en estudios urbanísticos y de vivienda por la Universidad Técnica de Hamburgo, docente principal del Departamento Académico de Arquitectura en la PUC. La magíster Verónica Cárdenas Vignes es egresada de arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en diseño y planificación urbana con especialización en gestión de proyectos, finanzas urbanas, desarrollo orientado al tránsito y política público urbano rural en la Universidad de Harvard. Actualmente se encuentra elaborando como Senior Project Manager en Urban Capital Mentors. Buenas noches al arquitecto doctor Willy Ludeño Urquizo y el arquitecta magíster Verónica Cárdenas Vignes y bienvenidos. Es un gusto tenerlos en la ponencia de hoy. Muchísimas gracias Ingrid, al contrario de mi parte y seguramente Verónica hará lo mismo. Agradecemos a CENVIAL invitarnos otra vez para compartir con ustedes un poco nuestra labor de trabajo académico y investigación y tengo la impresión que lo que presentaremos esta noche es una auténtica novedad para todos y lo hacemos en el marco de esta última etapa en la que se encuentra un trabajo de investigación que empezó hace dos años para el que habla y en el trayecto me permití invitar a varios colegas a incorporarse en el equipo y por eso tener a Verónica desde hace tiempo como parte del equipo ha sido una extraordinaria suerte y ella se dedicado exactamente al capítulo de movilidad y transportes en este proyecto que luego voy a pasar a digamos exponer. Es bueno señalar que lo que vamos a mostrarles son apenas unas señales de este proyecto de investigación que está en su etapa final a efectos de su publicación. saldrá en una colección de cuatro volúmenes posiblemente para febrero del próximo año así que es como una especie de primicia académica y espero de que les parezca interesante que sea provocador en muchos sentidos y yo estoy seguro que lo que Verónica exponga en el capítulo de movilidad y transportes que ha sido desarrollado bajo su coordinación va a ser una auténtica contribución al debate sobre el tema en nuestra ciudad y en el país de alguna manera. Voy a compartir entonces pantalla para mostrar rápidamente lo haremos en dos partes Tendrían que, dice esto de tendrá la función de compartir la pantalla de la otra persona, tendrían que sacar la, sí, para compartir, perfecto, entonces No sé si se ve. Sí, sí se puede. Perfecto, entonces voy a exponer la parte inicial de presentar el proyecto y luego vendrá Verónica con el material que le corresponde, ¿no? Este proyecto se llama Leticia, el orden del desorden y tiene para esta oportunidad en el subcapítulo desafíos de la movilidad y el transporte en laderas en Lima metropolitana. Leticia es, para quienes no conocen la historia urbana de Lima, la primera barriada oficialmente reconocida como tal en el año de mil novecientos treinta y tres, no obstante que la invasión se hizo en el año de mil novecientos treinta y dos. En tiempos de Sánchez Cerro y en medio de una inundación del río Rimac, un conjunto de treinta familias que habían luchado en la guerra con Colombia por Leticia, precisamente, recalaron en la ciudad para reclamar al gobierno los derechos que habían sido conculcados o que les correspondían por haber sido soldados del ejército peruano. Leticia y en medio de esa espera vino una inundación del río Rimac en enero, febrero y tuvieron que invadir un poco las faldas del Cerro Leticia y así empezó la historia de esta barriada decimos porque en términos académicos el término sigue vigente como favela también lo es en el contexto académico brasileño, aun cuando los residentes y los vecinos de Leticia prefieren ya no denominarlo como barriada ni ex barriada, sino como una urbanización popular o un asentamiento humano, en fin. Pero la utilización del término barriada sigue siendo con propósitos estrictamente académicos en ese sentido. Entonces Leticia es el origen de muchas cosas en nuestra ciudad y en el Perú de algún modo. Con Leticia se inaugura una forma de producir ciudad en nuestro país. Con Leticia se abre una tradición urbanística que tiene características y ha sido objeto de numerosos estudios. Y es que en realidad, efectivamente, Leticia instaura en el escenario urbano una forma de construir, una forma de pensar, una forma de sentir y hacer ciudad. Al margen de leyes, normas, de construcción progresiva, de autoconstrucción no orientada técnicamente y todo aquello que hoy en día de pronto reconocemos como parte de la llamada ciudad informal y un poco las invasiones, etc. Este fenómeno no es un fenómeno anecdótico en la historia de la ciudad y de la ciudad peruana, en realidad. Y es que el crecimiento de esto que llamamos la ciudad popular o las barriadas de Lima, que están para efectos gráficos en mancha roja, según el clásico o los clásicos dibujos que ilustraba José Matosmar en su libro sobre barriadas, es que el crecimiento ha sido tan exponencial, tan extensivo y tan masivo, que hoy en día, prácticamente, como el propio José Matosmar señala para la de Lima del 2010, él dice que ya la barriada ya ha desaparecido porque todo es casi una barriada. Efectivamente, tal vez, alrededor de 1980 o 1970 podía decirse que Lima era una ciudad rodeada de un cinturón marginal de barriadas autoconstruidas, desordenadas, etc. Pero hoy en día, esa caracterización de Lima simplemente no existe más, no va más. Por el contrario, Lima ahora es una mega barriada con pequeñas porciones de ciudad consolidada. La proporción es tal que, según últimos estudios, casi el 85% de nuestras ciudades, y en otras, mucho más, sobre todo en la selva, es producto de invasiones, de un crecimiento no regulado, por una autoconstrucción extensiva. Es decir, la ciudad informal, efectivamente, es el ADN de la ciudad peruana contextual. Entonces, el fenómeno, insisto, es un fenómeno estructural, complejo, y que desafortunadamente no ha sido estudiado y no es estudiado con las herramientas que hoy en día nos provee, digamos, las nuevas tecnologías y una serie de teorías que nos ayudan a encontrar ciertas variancias e invariancias en el fenómeno, por lo menos, de la llamada informalidad. Como digo, la expansión de la barriada es de tal magnitud que hoy en día los límites entre la ciudad formal y la ciudad informal, entre la ciudad diseñada y la ciudad autoconstruida casi se han desvanecido, se han diluido, para casi encontrarse en un solo palimpsesto de ciudad compleja y diversa, ¿no? Acá tenemos, para efectos, el famoso cerro donde están las casuarinas y termina por Atopongo, como un enorme mural de casi tres kilómetros en los que uno puede ver esta lima en laderas, ¿no es cierto?, que va desde la ladera rica hasta la ladera pobre, configurando esa complejidad y diversidad de ocupaciones en la ciudad de Lima. La historia de la barriada limeña tiene cuatro grandes etapas, ¿no? Hay una primera etapa que está caracterizada por la formación de barriadas en las laderas de los cerros próximos al centro histórico de la ciudad. Leticia, como digo, la primera barriada, tenemos luego San Cosme, el Agustino, Cerro El Pino, todas ellas barriadas, conformadas en las laderas de la ciudad y ocupadas fundamentalmente por migrantes andinos que venían de una experiencia de ocupación también las laderas de los cerros en los Andes. Digamos, habitantes muy, muy expertos en el manejo de superficies en pendiente y de otro lado, además, remunidos de una costumbre ancestral, de trabajo comunitario, de minca solidaria y de una serie de otros atributos que permitieron efectivamente desarrollar un urbanismo en condiciones francamente difíciles, sin agua, desagua, sin luz eléctrica al principio, ¿no? Alrededor de la década de los años 50 empieza una generación nueva de barriadas en las superficies desérticas planas de Lima, ¿no es cierto? Al sur, al norte, al este. La ciudad de Dios, una invasión de 1954, es de una otra forma la barriada más importante de esta generación de barriadas en superficie plana y luego tenemos un poco en una etapa que se extiende seguramente hasta no hace mucho la barriada híbrida, que es una barriada desde 1970 hasta hace unos 10 años en que todavía había una suerte de, digamos, yo no diría planificación, pero por lo menos una cierta previsión de los espacios a ser invadidos. Y la cuarta etapa, la que estamos viviendo hoy, donde ya la situación es ingobernable, la pandemia ha generado dinámicas delictivas, incluso en procesos de expansión urbana informal, es un periodo extremadamente delicado y complejo que seguramente todavía tardarán unos años en ser analizado con mucha objetividad. Bien, Leticia, entonces, es una barriada típica ubicada en laderas, como digo, es algo así como el centro histórico de las barriadas de Lima. Ahí podemos ver una serie de rasgos fundamentales que se, digamos, proyectarían a lo largo de la historia de las ciudades informales, de las ciudades barriadas, pero también, Leticia, es eso, el mensaje de una urbanística estereotipada, adjetivada injustamente como desordenada, caótica, informal, y todo esto que hemos repetido casi hasta el cansancio durante años. Pero lo concreto es que hoy en día el 70%, si no es más, del área urbana de la ciudad se encuentra en laderas. Se encuentra en laderas. Desde una pendiente del 12%, incluso hasta una pendiente del 47%, donde habita el 0.4% de la población de la ciudad. Y solo el 30% habita lo que podríamos llamar una ciudad plana, del 0 al 12%. Fíjense ustedes aquí, queridos amigos, lo injusto, lo inequitativo que implica no solo ya la dotación de servicios, todas preparadas para la ciudad plana, básicamente, sino incluso los estudios que hacemos, los arquitectos, los urbanistas, que nos preocupamos más por estudiar con una precisión milimétrica, las manzanas, las calles y todo esto de la ciudad plana. Y cuando se trata de la ciudad informal, simplemente asumimos casi como si fueran manchas indescifrables, no es verdad, imprecisa, hasta la cartografía de pronto tiene ese carácter, hasta que COFOPRI empezó a construir una primera cartografía relativamente profesional de esta ciudad informal, con propósitos que creo que han generado más conflictos que soluciones. Pero en concreto es que recién en los últimos años empieza una orientación interesante en muchos investigadores de entender esta ciudad en laderas como tal, de una ciudad en laderas, que implica una tecnología, una mirada distinta, un hábitat absolutamente distinto a lo que estamos acostumbrados. Y es que, claro, hasta los años 50, 60, las laderas de Lima estaban estigmatizadas porque habían sido ocupadas básicamente por invasores, pobres, marginales y excluidos. Pero a partir de los años 60, los ricos de nuestro país y de la ciudad de Lima también decidieron treparse a las laderas. Y así surgen las casuarinas, un poco rinconada el lago, cerros de Camacho en la Molina, etc. Y por lo tanto tenemos hoy en día una ladera mucho más compleja que la que había hasta los años 60. Y por eso hago la mención a las laderas de las casuarinas y de repente Leticia o cualquier barriada que hoy en día se encuentre en la vía. ¿Cómo es la movilidad y el transporte en este escenario urbano? Claro, pues casuarinas, por obvias razones, ha optado por el clásico sistema de transporte vehicular. Los propietarios de las grandes casas y chalets en las casuarinas acceden a su propiedad a través de automóviles y pues casi como si estuvieran en cualquier ciudad de cerros con vías que trepan los cerros. En cambio, la ciudad de barriadas, en laderas, es básicamente una ciudad peatonal. Y entonces el tema está aquí en el sentido de cómo se ha estudiado esta ciudad peatonal. Y lo que podemos decir con absoluta certeza es de que efectivamente no se ha estudiado como debería haberse estudiado. Por eso es que en el año 2019, yo soy profesor también en la Universidad Nacional de Ingeniería, y presenté un proyecto, un concurso, tuvimos la suerte de ganar el concurso para desarrollar una investigación sobre algo así como el desciframiento del desorden, del orden del desorden. Por eso el título es El orden del desorden. Un poco lo que digo acá, por su gran expansión y estructura y significación, la barriada se ha convertido hoy en el ADN, en la imagen icónica, en la señal de identidad de la ciudad en el Perú. En contraste al pasado reciente, las ciudades en el Perú resultan hoy una especie de mega barriadas, porque en realidad la barriada ha terminado subsumiendo a las pocas evidencias de la ciudad formal. Y lo más grave es que se ha instaurado como un verbo barriadización, implica de cómo incluso porciones de la ciudad formal están terminando de ser modificadas, recicladas, ocupadas con toda esta lógica y estética del mundo de las barriadas. Y es verdad, la barriada es uno de los principales espacios de reproducción de la informalidad. Y el fracaso de las políticas de formalización tiene que ver con que no se quiere y no se ha conocido cuál es la estructura del orden de este supuesto desorden y caos endilgado a la informalidad y a la barriada. Y esto es algo que nos planteamos en la investigación. Descifrar, encontrar el sentido de ese supuesto desorden, porque ustedes saben bien que no existe el desorden. El desorden es otra forma de orden y eso había que encontrar. Entonces, por eso es que la investigación tiene un objetivo desentrañar la naturaleza y las lógicas de estructuración morfológica de la barriada peruana a través de la identificación de sus componentes, patrones, variantes e invariantes y la modelación matemática sustentada en elementos probabilísticos y autómatas celulares. Producir un nuevo conocimiento sobre la naturaleza y los patrones de las estructuras morfológicas de la barriada. Nuestra principal hipótesis es que las estructuras morfológicas de toda barriada, al ser deconstruidas, codificadas y patronizadas en su análisis e interpretación, pueden permitir construir modelos predictivos sobre sus causas, constitución y funcionamiento. La investigación concluye en tres alternativas. Una modelación estadística, una modelación probabilística con la cadera de Markov y una modelación computacional utilizando autómatas celulares. Y los resultados han sido absolutamente sorprendentes porque efectivamente no existe desorden, no existe caos en la informalidad. Solo que esa es otra estructura, implica otro orden. Y visto así, el tema de la movilidad y el transporte también pasa por ese lado. Entonces, en Leticia se han aplicado conceptos como los que acabo de mencionar, una identificación sobre todo desde la teoría del caos, todo el tema de la autopoyésis, de la recursividad y fractales y todo eso. Y la investigación ha implicado un equipo enorme de gente, de alumnos míos, de ex-alumnos míos como Verónica y muchos otros colegas jóvenes que se han incorporado, la mayoría de las veces de manera voluntaria, porque el proyecto solo tuvo financiamiento el año 2019, pero a partir del 2019 hasta hoy es trabajo de voluntariado académico, que le da además al proyecto un sentido heroico interesante. Entonces, uno de los cinco capítulos tiene que ver con la movilidad y esta ha implicado, antes que nada, un estudio minucioso de la historia de Leticia en todos los sentidos. Y el primer tomo incluye un estudio, creo que por primera vez, con esta tecnología absolutamente preciso sobre la topografía de la ladera del cerro, en San Cristóbal. El equipo del estudio topográfico ha estado liderado por Claudia Tomateo, también una egresada de la Universidad Católica, que ha seguido igual un máster en Harvard y que trabaja en Nueva York. Y muestro aquí algunas, digamos, láminas de lo que saldrá publicado en el libro. El estudio topográfico en detalle de cada pliegue, de cada escenario del cerro, para ver un poco los espacios de habitabilidad del cerro. Entonces, este es el ámbito en el que Verónica ha desarrollado su estudio sobre la movilidad de transporte con un equipo que también trabaja con ella y bajo la coordinación del que habla en el sentido global del proyecto. El estudio de Leticia incluye un estudio, un capítulo sobre viviendas, sobre espacios públicos, sobre movilidad como este, sobre morfología, y además una serie de aspectos de orden económico-social de Leticia. Es casi como una tomografía computarizada axial de Leticia en todas sus dimensiones. Y la modelación matemática ha sido hecha por colegas matemáticos de la UNI, una arquitecta que hizo máster en Londres, ahora en autómatas celulares, como Betty Chávez, profesora de la Católica también, y bueno, el que habla. Así que estamos en eso y para mí ha sido grato compartir con ustedes este primer avance y presentar a Verónica, pues, y para mí además es gratísimo compartir esta ponencia con ella. Gracias, muchas gracias. Dejo de compartir y Verónica, pasaría a hacerlo. Muchas gracias, Willy. No sé si se puede ver mi pantalla. Sí, sí se ve, se ve, se ve la pantalla. Ok. Sí me gustaría presentarme y bueno, agradecerles también a todos a Biaspu, al grupo de estudiantes que lidera esto. Es una gran labor hacer trabajos adicionales a la carga laboral, a la carga académica, entonces los felicito. Y de buena manera estoy muy contenta de estar aquí dando una pequeña charla con Willy, siempre un honor, y sobre nuestro pequeño proyecto que nos, con mucho cariño, llevamos ya más de un año trabajando y seguimos ahí para que ya salga pronto. Entonces, sí me gustaría mencionar que el componente que voy a comentar tiene que ver un poco con la introducción y con toda la documentación y información que Willy ha comentado sobre Leticia, sobre el problema de laderas, sobre el problema de barreadas, y específicamente el componente que desarrollamos como equipo, tenía que ver con esta introducción a lo que es la movilidad y el transporte en laderas, que es algo que diferencia un poco el estudio a nivel del Perú, considerando toda la información que ya Willy ha mencionado. ¿Y por qué hago quizás la precisión en el término, en los conceptos? Es porque quizás en la actualidad podemos saber, sabemos que históricamente los conceptos de movilidad y las teorías de transporte, a finales del siglo XVIII recién empiezan a cobrar mayor interés. Se empiezan a dar unos cambios de organización urbana, los usos de suelos, la infraestructura vial y los otros urbanos, y digamos que la expansión migratoria rural urbana agudiza estas gestiones, estas congestiones viales, estas concentraciones, y definitivamente los estudios y teorías al respecto se centran sobre todo en el tema del tráfico y el transporte urbano. Sin embargo, creo que es importante empezar con un tema de conceptos, entender cuál es la diferenciación entre el transporte, qué entendemos por transporte, qué entendemos por movilidad, y por qué utilizamos el término de movilidad, particularmente en Leticia. Entonces, como ustedes saben, el transporte tiene que ver más con el sujeto y objeto, con el tema físico a nivel de desplazamiento de vehículos, infraestructura y de red de transporte. Mientras que la movilidad tiene que ver con el desafío de que esté centrado en una reflexión más humana, por encima del vehículo, cómo integrar y cómo esto además integra la planificación urbana, integra los sistemas más complejos, no solamente a la vialidad. Y finalmente todos los componentes, como hacemos el paralelo entre los componentes físicos y los componentes de desarrollo y de uso. Sumado al tema conceptual, encontramos que en Leticia no solamente tenemos los desafíos de la movilidad y del transporte, sino además tenemos estos desafíos geográficos. Y creo que también es importante mencionar que en la actualidad la movilidad está muy orientada a la sostenibilidad. Entonces uno encuentra que es la movilidad urbana sostenible. Y todo tiene que ver el término sostenibilidad con el impacto negativo que tiene el uso del transporte masivo, del uso motorizado. Cuando sin embargo, en esta zona de estudio que es Leticia, encontramos que es sumamente sostenible, ¿no? Porque no hay ningún tipo de acceso motorizado por el nivel dependiente. Entonces suena un poco anecdótico cómo ese paralelo se empieza a dar y cómo a partir de este estudio, de este reto topográfico, empezamos a hacer un análisis sumamente serio, metodológico, de la movilidad en una heladera. Y creo que aparte de introducir el caso de Leticia, es sumamente importante indicar el gran trabajo que se ha hecho a nivel de generación de data. Muchos de los problemas que se tienen en la actualidad para poder hacer cualquier tipo de política o público o estudio o investigación es en relación a la data, la confiabilidad de esta, y análisis y, digamos, filtro y segregación de ella para poder tener informes y resultados concretos y congruentes. Entonces en este taller, en el taller de urbanismo, se hizo un gran levantamiento que no solo tendría que ver con la observación, la medición, pero en el análisis, en paralelo con lo que es la aplicación de conceptos. ¿Y por qué hago la distinción? Es porque creo que es muy importante decir que el objetivo principal de esta investigación y de esta ponencia es mostrar un poco que tanto el marco conceptual que se utilizó a John Dickey, a William Alonso, a Marvin Mannheim, el Space Syntax de Bill Heller, a Diane Lehmann, ha sido importante, pero estamos trabajando los conceptos teóricos en relación a la realidad física, a un contexto bien particular y cómo esto arroja resultados reales, no solamente teóricos. Trabajando, comprendiendo los diferentes tipos de escalas de intervención, materialidad y magnitudes. En ese sentido, entendemos que, por ejemplo, el levantamiento cartográfico que les mencionaba se dio a nivel de toda esta zona de estudio entrando a una distinción de magnitudes, frecuencias, usos, llegando a poder medir exactamente ciertas longitudes, anchos, carga, capacidad, intersecciones, generando data suficiente para poder llegar a conclusiones y análisis, trasladando data o números a información, generando tendencias, relaciones. Entonces, creo que es importante mencionar que el trabajo que se hizo, de alguna manera, sigue unos ciertos pasos de rigor que tienen que ver con el marco conceptual, con un marco metodológico, pero además de ser muy pulcros a nivel de cómo se está levantando la información, pero además cómo se está analizando y qué es más importante que lo otro y cómo se comparan unas y otras relaciones. Entonces, en ese mismo sentido, se empiezan a llegar a hacer diagnósticos y pequeñas conclusiones en cada parte del estudio que tiene que ver con esta relación entre la pendiente topográfica, entre la velocidad, entre el tipo de usuario y cómo estas relaciones del espacio y del tiempo también empiezan a darse en relación a la pendiente. Y ya tenemos estadística de cómo se empieza a dar este tipo de velocidad y espacio. Que es algo que quizás todavía no se ha dado en muchos estudios, pero que aquí se está innovando con Leticia como caso de estudio. Además, se hace el paralelo con el Big Data a la información, que es lo que comentábamos. En la actualidad se encuentra mucha data y a diferencia de la información, cuando tú tienes la Big Data y empiezas a procesar, en este caso estamos tratando de hacer un trabajo simultáneo, entre saber exactamente qué data queremos hacer, anticipándonos a la filtración o, digamos, al barrido, para poder empezar ya a tener resultados preliminares sin tener que tener tanta información, ya teniendo unos casos de estudios sumamente interesantes y resultados preliminares como que las vías, el 76% sean escaleras, debido a la pendiente, debido al desplazamiento, a los usos. Entonces empezamos a tener ciertos resultados conforme vayamos, vamos analizando la información. Y creo que además de lo cuantitativo que se ha mencionado, también hay ciertos elementos cualitativos del espacio, de la persona, del uso, del tipo de usuario, del motivo, del desplazamiento. En este caso vemos a un usuario de cargador, pero tenemos además usuarios de distinto tipo, por trabajo, por educación, por salud, y hay distintos desplazamientos y entender la lógica detrás de ello también ha sido algo sumamente interesante. Pasando un poco a un estudio un poco más profundo sobre el análisis conceptual del Space Syntax, como comentábamos, es un conjunto de técnicas para analizar diseños espaciales, patrones de actividad humana, espacios físicos como en áreas urbanas. Y creo que estas teorías vinculan un poco las aglomeraciones, la distribución, y ya nos empiezan a dar unos ciertos tipos de resultados a nivel más integral, no solamente a nivel de magnitudes, pero a nivel de relaciones en el territorio. Y creo que ese es alguno de los aportes más interesantes, porque ya empezamos a ver profundidad de red, elección de camino, conectividad, cómo se dan ciertos tipos de decisiones en base a la configuración espacial. Y también entramos un poco a detalles en ciertos espacios públicos, que también tienen mucha relación dentro de la movilidad y de los desplazamientos. Aquí vemos un poco las caracterizaciones de la movilidad, y cómo todo termina siendo parte de un sistema local y metropolitano y de escalabilidad que nos arrojas unos resultados sumamente interesantes, que es la premedia de movilidad. La premedia de movilidad, conceptualmente, prioriza al peatón por un tema de vulnerabilidad y por un tema de sostenibilidad a nivel del uso, mientras ir desprioriza al vehículo. Sin embargo, vemos que aquí en Leticia los primeros resultados, como comentaba inicialmente, tienen que ver que es altamente sostenible, porque 64% de la movilidad se da peatonalmente, y muchos de los demás medios de transporte no pueden acceder por un tema dependiente, incluso de infraestructura, y tenemos los diferentes usuarios que no solamente son a nivel etarios, sino a nivel también de accesibilidad por discapacidad o bicicletas, entonces creo que ha sido muy interesante no solamente entrar en este concepto inverso de la movilidad sostenible o de la forzada movilidad sostenible en un entorno sumamente retador, pero además cómo se dan estos matices dentro de la peatonalidad y dentro de los motivos, dentro del tipo de usuario, y las relaciones que empezamos a ver a nivel de movilidad, de frecuencias, de magnitudes, y cómo todo tiene una relación a nivel local y metropolitana, porque en el fondo creo que es importante decir que la movilidad, de alguna manera, entre el mayor grado de movilidad en una ciudad, se espera que se generen mayores círculos virtuosos, desarrollo económico, mejoras de calidad y reducciones de segregación socioeconómica, entonces creo que teniendo información de primera mano como se está teniendo ahora, entre tener más investigaciones que tengan esta rigurosidad de la posición de datos, del análisis y la claridad, se puede tener mayor síntesis y mayor oportunidad de hacer mejor regulación o promover mejor regulación de la ciudad, que se integre con el sistema vial metropolitano local. Y finalmente, para cerrar el tema de la complejidad de heladeras, cuáles podrían ser los próximos pasos o qué infraestructuras podían mejorar esta movilidad que ya de alguna manera se da de manera natural a nivel peatonal. También podemos ver cuáles son los desplazamientos, el tipo de vehículos que se utilizaba antes, como era el monorril del Cerro San Cristóbal o el funicular de Barranco, como posibles opciones en el caso de que se quisiera mejorar la movilidad y el transporte en las laderas. Si bien también se tiene el proyecto de la actual gestión de la Municipalidad de Lima del Metro Cable como otra posible opción, además de eso también se tienen otras experiencias internacionales como las de Medellín o la de La Paz, que también podrían dar luces de las posibles opciones a nivel de transporte masivo. Y cierro con esto experiencia internacional porque en el fondo si bien Leticia y el estudio que se hace es sumamente rico a nivel de la data y a nivel de la definición de matices del tipo de movilidad y transporte en ella, es un diagnóstico del estado actual, pero finalmente nosotros siempre lo vemos desde un punto de vista crítico que tiene que ver con el desarrollo futuro de la ciudad y las necesidades. La ciudad va a seguir creciendo, la población va a seguir creciendo y van a tener necesidades mucho más grandes y la productividad de una ciudad, la economía se mueve de alguna manera y mejora si es que se tienen, si se mejoran los tiempos de desplazamiento y peatonalmente demora muchísimo más que en transporte masivo. Eso sería todo, les agradezco, voy a dejar de compartir y creo que podemos, podríamos empezar con otras preguntas. Bueno, agradecemos a nuestros ponentes por su interesante conferencia y procedemos a la parte de las preguntas. Este, la primera pregunta es, ¿cuál es el principal desafío que afronta la movilidad en ciudades como Lima Metropolitana y la consulta está hecha por María Cielo Navarro? Verónica, tu salsa. Ok, ok. Por favor, Ingrid, ¿podrías repetir la pregunta? Y no hay ningún problema. ¿Cuál es el principal desafío que afronta la movilidad en ciudades como Lima Metropolitana? Esa es una pregunta compleja y creo que se puede responder de muchas maneras. Este, creo que uno puede, a nivel de usuario, uno tiene diferentes tipos de usuario, ¿no? El que toma el bus, el que usa el carro privado, el que toma el transporte masivo, pues todo va a depender de alguna manera del usuario. O si lo vemos a nivel del gobierno central, gobierno nacional, pero creo que en el fondo, no solamente Lima, sino en general las ciudades de mayor desarrollo, tienen un problema de congestión, de frecuencia y de medición de políticas que puedan mejorar no solamente el sistema vial, sino además la interconectividad, ¿no? Actualmente hay muchos planes para mejorar no solamente la vialidad, la accesibilidad, pero además esta interconexión con los diferentes tipos de organismos intergubernamentales. Entonces, para poder responder claramente la pregunta, hay un, los problemas son múltiples, depende mucho de a quién le afecten, del usuario al que le afecta. Sin embargo, lo que sí se puede llegar a una, a un acuerdo en general con muchas ciudades es que el nivel de tráfico reduce la productividad. mayor tráfico es mayores tiempos de desplazamiento y menos productividad a nivel de la hora eficiente de la persona en moverse y llegar a su trabajo. Y eso además, la congestión genera además contaminación y la contaminación también es una externalidad negativa al tema de la movilidad y el transporte. Entonces, si podemos incentivar mejores sistemas de transporte no solamente vehicular, pero a nivel de frecuencia, de uso, de distribución de infraestructura, de redes, creo que eso podría de alguna manera mejorar cierto tipo de eficacia y eficiencia. Sin embargo, también hay que considerar que el transporte no es solo el transporte o la movilidad, no solo es la movilidad, tiene que ver mucho con los focos del punto de ida y el punto de llegada, tiene que ver un poco con las dinámicas económicas y sociales de la ciudad, cómo nos movemos, por qué nos movemos, cuáles son los lugares donde son captadores de población, cuáles son las ciudades donde concentran los trabajos, cuáles son las ciudades donde tienen la habitación, entonces creo que el problema es mucho más complejo que simplemente decir tenemos que poner más buses o menos buses, un sistema de transporte de tele, es entender la ciudad como una complejidad de capas y de interacciones sociales, económicas, pero definitivamente creo que un paso adelante sería poder empezar a medir, poder empezar a medir flujos, poder empezar a medir volumen, capacidad, carga, incluso las rutas, poder tener esto mapeado como lo tienen ciudades y países como Singapur, eso hace que las políticas estén mejores orientadas porque tienen data suficiente para dar ciertas nuevas leyes que puedan afectar o de alguna manera impactar positivamente el desplazamiento de las personas, por eso dicen que en Singapur funciona mucho el transporte porque es uno de los países que tiene más multas, te pueden llegar multas por todo, pero de alguna manera tienen un sistema que funciona muy bien a nivel de poder medir qué hacen, qué no hacen, cómo hacen y poder testar la ciudad de una manera más eficiente, claramente los volúmenes de población de Singapur y de Lima son distintos y de Perú en general, pero es un buen referente, no sé si me extendí. Está bien, creo que lo respondiste bien y también explicaste bien lo que dijiste de la complejidad porque no es algo sencillo, involucra también a todos, creo. Bueno, continuando con las preguntas, tenemos la segunda pregunta que es de Rocío Soto que es la siguiente, ¿qué otras opciones se tienen para incorporar la movilidad urbana en la actualidad? ¿Cuándo sería posible aplicar las opciones de movilidad que plantean? Ahí yo tengo la duda, quiero entender bien la pregunta de nuevo. ¿Te la vuelvo a hacer? Por favor. Ya. ¿Qué otras opciones se tienen para incorporar la movilidad urbana en la actualidad? ¿Cuándo sería posible aplicar las opciones de movilidad que plantea? Ok, este, bueno, la movilidad urbana en general este, es un concepto que involucra vehículos, la persona, cómo uno se mueve, dónde se mueve, como concepto, ya involucra diferentes métodos, opciones, infraestructuras, redes, sistemas, solo para aclarar el tema conceptual. Sin embargo, a nivel de tipos de vehículos de desplazamiento o tipos de medios de desplazamiento, si a eso nos referimos, hay, en la actualidad vemos que hay muchísimos, ¿no? Ahora con la movilidad, con la micromovilidad tenemos muchos más dispositivos de, entre bicicletas, entre scooters, entre otros tipos de mecanismos de micromovilidad activa que también ayudan muchísimo a la movilidad, este, y en relación a los motorizados, yo no sería de la idea de que hubieran más opciones, yo sería de la idea de organizarse, ¿no? Y de integrarse. Creo que el gran problema que existe es de no solo tener diferentes, sino es que no están conectados, ¿no? Porque no, hay incluso el plan de ciclovías tiene de alguna manera esta intención de generar más ciclovías para que conecte con el transporte masivo. Entonces, ¿cómo quizás podamos ver al transporte no como piezas aisladas, pero con piezas integradas, ¿no? Que puedas terminar tu ruta sea multimodal, ¿no? Puedas empezar caminando, alquilas un scooter y llegas a la estación, tomas el tren, puedas tomar una bicicleta y llegar a tu destino, ¿no? Entonces, si quizás entendemos el transporte como un sistema y como algo multimodal, creo que eso se podría implementar a nivel de pilotos, ¿no? Creo que muchas municipalidades tienen la jurisdicción de poder hacerlo a nivel de su propio distrito. Creo que San Isidro empezó, creo que también San Borja, pero todavía falta esa etapa de conectividad con todo el sistema, ¿no? ¿Por qué no tener, por ejemplo, una tarjeta única, un app, ¿no? Cuando tú puedas sacar la bicicleta, sacar un, sacar que el mismo app te conecte con el metropolitano o con la línea del metro, ¿por qué no tenemos el sistema integrado a nivel de dispositivos, ¿no? Desde ahí creo que nace quizás mi intuición a nivel de cómo podría ser manejado. Claro, es muy importante lo que mencionas del transporte multimodal y que todavía no se ha implementado por eso mismo de las municipalidades que no coordinan entre ellas, que solo se fijan, por así decirlo, en su jurisdicción. Bueno, la siguiente pregunta es de Jan Lira y es la siguiente. Según la situación actual del transporte en Lima y considerando los inconvenientes que trae consigo un entorno post-pandemia, ¿en cuánto tiempo cree usted que se puede dar solución a dichos desafíos de movilidad y transporte? Yo creo que es bien difícil poder estimar una fecha pero me gusta la pregunta o sea, porque me dice porque no se interpela decirme dame un horizonte temporal, ¿no? ¿Cuál debería ser el horizonte temporal? Sin embargo, creo que es difícil esa pregunta porque el transporte en Lima durante la pre-pandemia, durante la pandemia y post-pandemia es totalmente distinto ahí estamos pasando fenómenos nuevos, ¿no? Durante el tipo de pandemia la micromovilidad fue sumamente mayor a la movilidad motorizada, ¿no? Incluso la percepción de la persona, la valoración de la persona moviéndose alrededor de su casa, de sus cuadras, de sus parques en general, utilizando cualquier excusa para moverse, ¿no? Yo creo que hay ciertas dinámicas que todavía se están estudiando y recién se están haciendo muchas investigaciones muy interesantes de cómo se da la movilidad a nivel de la pandemia y la post-pandemia creo que estamos en proceso de descifrar un poco cómo va a darse porque las lógicas económicas no se han reactivado al 100%, hay cosas que hay mecanismos que todavía siguen como virtuales, entonces todavía no podemos ver de qué manera está afectando pero podemos ir evaluando que definitivamente los impactos de transporte creo que van un poco más van un poco más a nivel de la economía y de la salud porque creo que el impacto además de que si bien el tráfico es importante la contaminación es importante creo que los puntos más importantes durante la pre-pandemia y post-pandemia es a nivel de salud y economía ¿no? cuánto hemos podido ahorrar a nivel de dinero pero también a nivel de tiempo en el nivel de desplazamientos y cuánto además nuestra salud ha empeorado porque no nos movemos porque no nos desplazamos porque no descansamos porque estamos en reunión en reunión porque estamos en trabajo y en trabajo y no llegamos a tener ese espacio de descanso en el transporte entonces creo que esos son desafíos que quizás no son muy tangibles a nivel de la pregunta pero sí creo que si es que los vemos a nivel más físico y a nivel más de infraestructura y de sistemas creo que en la actualidad tenemos bastantes las reformas de transporte tenemos bastantes desafíos a nivel gubernamental a nivel de cómo se desarrollan las leyes por ejemplo tenemos a la ATU a nivel de Lima Metropolitana pero tenemos a promovilidad a nivel nacional entonces todavía la movilidad no se ve integralmente y multimodalmente y todas las capas que tienen que ver también con los planes de desarrollo urbano entonces creo que tenemos tiempo todavía para deshiferar un organismo de gobernanza que nos permita tener un marco de trabajo mucho más flexible con las municipalidades entonces esa es mi percepción pero definitivamente cuando hay voluntad política todo se puede así que no perdamos la fe me quedo con lo último que dijiste que no perdamos la fe bueno la siguiente pregunta es de Richard Ríos y dice el atender los temas de movilidad en ciudades muy pequeñas es rentable desde el punto de vista económico ahí yo quisiera hacer una aclaración porque los temas de movilidad son de diferente tipo tenemos movilidad como hablaba la micromovilidad tienes la movilidad motorizada pero en general la movilidad tiene diferentes jerarquías y volúmenes entonces yo creo que la movilidad que se refieren tiene que ver a la movilidad masiva a la movilidad que requiere una infraestructura que pueda justificar la inversión y eso pasa en lugares donde por ejemplo y es un tema de economía mientras más demanda es menor el costo de ciertos tipos de servicios de acuerdo al uso entonces muchos de los proyectos de infraestructura de transporte desde antes de su concepción se calcula exactamente cuánto va a costar el ticket cuál va a ser la afluencia cuál va a ser la previsión y cuál es la demanda en base a la cantidad de población que existe y que se proyecta vaya a crecer y vaya a utilizar el medio de transporte que se está planteando entonces eso es a nivel de transporte masivo por eso también se llaman los BTC todos son transportes masivos porque calculas en base a la población y a la demanda sin embargo como esto es una hay un agradiente de necesidad y de demanda creo que también es importante ver que la movilidad la micromovilidad o la movilidad de menor demanda también tiene otros recursos y creo que son recursos que no solamente tienen que ver con sistemas de transporte de bicicleta de no motorizados pero también tienen que ver con por ejemplo alinear incentivos con el sector privado público ver mecanismos dentro de la transferencia de fondos descentralizados ver mecanismos que además involucren por ejemplo asociación pública privada inversión de ciertos circuitos de turismo entonces yo creo que hay mecanismos creativos dentro de la ley orgánica de municipalidades y dentro del marco de promovilidad para las ciudades más pequeñas se puede poner un poco más creativos a nivel de la movilidad pero yo creo que siempre deberíamos enmarcarlo dentro de los planes de movilidad urbana y los planes de desarrollo urbano porque ayudan a vincular estas pequeñas proyectos de inversión con un sistema un poco más complejo así sea pequeño es importante que así sea pequeño entender el sistema dentro de sus complejidades y limitaciones también puede ayudar a que se desarrolle entonces yo no creería que es más difícil yo creo que diría que uno tiene que volverse un poco más creativo para ver cómo lo financia la siguiente pregunta es de Sasha Chumpitas y dice buenas noches dice al igual que en Leticia otras otras barriadas en laderas tienen como modo de última milla al peatonal entre otras cosas porque simplemente no se ha garantizado las condiciones materiales desde el estado pero paradójicamente como se mencionó es la forma más sostenible de movilidad cuál es la vinculación con los mototaxis que también cumplen una función sobre todo en recorridos cortos y vinculados a la movilidad de ciudadanos es posible pensar en el motoshari yo creo que esa pregunta la puedes responder tú no, no bueno es una pregunta para ti sí, sí pero me pareció interesante porque definitivamente el mototaxi cobra un sentido sumamente importante en mientras más desafiante es la pendiente o mientras más desafiante es el entorno y se vuelve parte de la lógica urbana del originario de ese momento sin embargo no podría decir que otro caso sería de la misma manera hay muchas condiciones que influyen a nivel de por qué uno decide usar el mototaxi o no creo que hay ciudades donde funciona muy bien incluso incluso dentro del país sin embargo no podría darte yo soy una persona que me gustaría tener más evidencia para poder tener una respuesta sin embargo sí creo que hay una oportunidad de poder ver el caso de Leticia como una oportunidad de poder potenciar este tipo de vehículos que hacen otras zonas para complementar el gap de las pocas condiciones que existen bueno tal vez podría complementar algo a lo expresado la pregunta de Sasha me parece pertinente y recuerdo a Pau Avellanet que hizo en su tesis doctoral sobre la movilidad sostenible en Lima creo que hasta ahora el estudio más pormenorizado más crítico y más provocador sobre el tema ¿no es cierto? yo creo que para todos aquellos que tienen interés en temas de movilidad y transporte en Lima deberían leer ese trabajo de Pau que además está disponible en el internet ¿qué es lo que dice como conclusión importante Pau en su trabajo? es lo que dice es algo así como el transporte en Lima es el más socialmente equitativo y el más económicamente desastrófico ¿no? y hace mención al mototaxi como la última escala de la movilidad motriz para decir que uno puede moverse en el tren pasar a un metropolitano a un bus a un microbus a un taxi pequeño y de ahí a un mototaxi y llegar hasta la punta del cerro más lejos perfecto eso técnicamente es correcto efectivamente cualquiera puede acceder ahora en un mototaxi a la punta de un cerro y resuelve el problema de las dificultades de la movilidad peatonal o la movilidad en laderas pero es económicamente desastroso e insostenible porque en efecto el sistema está es tan disfuncional con la estructura urbana que las deseconomías superan absolutamente a las pequeñísimas ventajas que podría tener un sistema lo que dice Pau es cierto el transporte en Lima es socialmente el más inclusivo porque nadie se queda sin un recurso para acceder donde quiere pero es económicamente un desastre yo creo que ese es el desafío pero tal vez el desafío puede verse mejor si planteo algo así como el el ideal de ciudad que hoy en día por lo menos se está planteando desde la la famosa ciudad de 15 minutos planteada por Carlos Moreno en París el arquitecto colombiano que es asesor de la alcaldesa de París y que en términos en tiempos de pandemia efectivamente se ha convertido en una en una auténtica novedad y una posibilidad real de convertirse en una una ciudad viable la ciudad de 15 minutos lo que en el fondo nos está tratando de decir es de que el transporte y la movilidad más sostenible es aquella que implica que la gente se mueva entre comillas más de manera peatonal mucho más menos con automóvil y las pocas veces en que este transporte tiene que ser recurrido como un bus público etcétera el trayecto no pase más de 45 minutos dentro de una ciudad bueno Lima no está hecho para eso ¿no es cierto? los puntos de origen y destino del transporte pueden implicar ahora desplazamientos hasta de tres horas seis horas al día moviéndose en la ciudad eso es absolutamente inhumano y totalmente injustificado eso racionalmente no tiene sentido solo puede pasar entonces cualquier sistema de transporte y movilidad sostenible tiene que pasar inevitablemente por una reestructuración del espacio urbano de la estructura urbana de las funciones y las dinámicas de desplazamiento esta ciudad de 15 minutos en Lima puede percibirse en Leticia porque es la ciudad más peatonal pero Leticia no es fuente de trabajo Leticia no tiene posibilidades de abastecer las necesidades de trabajo de la población que vive en Leticia y para gente que vive en laderas la tortura es doble tortura porque no solo demoran de repente 20 minutos en acceder a su casa que está en la punta del cerro porque no hay sistemas alternativos o mecánicos que ayuden como en Medellín las escaleras eléctricas o de frente un funicular directo un metro cable tal vez en otra escala porque eso no se ha planteado para Lima no está todavía trabajado sino que además de demorar una hora para subir y bajar en Leticia como en muchos cerros de Lima que son mucho más grandes que Leticia se demora otras dos o tres horas para ir a su trabajo en la avenida Argentina eso es el infierno urbano nadie puede vivir así ninguna familia ningún ser humano podría de pronto soportar una presión de esas características ese es un poco el problema que hay en el mundo y eso es calidad de vida y esa es esa es la razón por la cual efectivamente Lima en eso es una de las capitales con el no solo el peor transporte sino las peores condiciones para que este se desarrolle pero me parece muy interesante las preguntas que se han formulado porque además me parece interesante que nuestra nuestro énfasis en la movilidad peatonal no haya tenido ningún eco en ustedes porque esperábamos siquiera preguntas hasta de curiosidad turística ¿cómo se mueven los discapacitados en maderas? los viejitos la gente que no puede subir escaleras ¿cómo se mueven? ¿no les ha provocado a ustedes siquiera preguntarse eso? lo que descubrimos en Leticia con nuestro estudio es todo un ejército de los llamados cargadores que cobran por subir en sus espaldas a los discapacitados a los viejitos que viven en la punta del cerro y no pueden subir solos así como hay tricicleros así como hay gente que va con su bicicleta o su triciclo recogiendo cosas hay gente que se encarga en sus espaldas cargar a aquellos que no pueden moverse en la ciudad dígame si ese espectáculo no es absolutamente lacerante antihumano y absolutamente injusto esos son los problemas de la movilidad en laderas en el inconsciente de las preguntas sobre movilidad seguimos pensando que Lima es una ciudad plana solo una ciudad plana el 70% del territorio de Lima está en laderas y los ingenieros los arquitectos no hemos pensado en esa ciudad no hemos hecho una cartografía pertinente para eso salvo esta que acabamos de hacer para Leticia con una prolijidad que ni siquiera San Isidro Miraflores tiene que también implicaba una manera de dignificar la cartografía urbana de la ciudad en laderas de esa ciudad pobre en laderas los invito a cambiar de chip por favor a cambiar de chip si no vamos a seguir cometiendo los mismos errores de una exclusión social y espacial consciente e inconsciente gracias Verónica gracias y comparto ese desafío del pensamiento crítico del que todos estamos tratando de buscar en todos los espacios donde estamos y creo que tengo un comentario de una persona que habla sobre la viabilidad de las escaleras eléctricas tomando como obstáculo la topografía agresiva de la zona y creo que esa es una interesante pregunta que tiene que ver un poco en la línea crítica de la movilidad en ladera quizás sí quizás las escaleras eléctricas puedan ser una opción al obstáculo y creo que no solamente proponerla sino estratégicamente ver qué puntos son los que puntos que tienen más desigualdad de acceso y cómo poder utilizar mecanismos tecnológicos para no solamente mejorar el acceso sino para cerrar la brecha cerrar la brecha de desigualdad espacial social que tenemos de transporte pero justo como el arquitecto decía o requería más preguntas acerca de accesibilidad acá tenemos una pregunta de Enrique Pérez en el que pregunta ¿cómo se plantearía la movilidad de laderas pudiendo tener limitaciones en accesibilidad universal? Verónica ese es un desafío es tú la respuesta que tienes tú que plantear de nuevo por favor la pregunta ¿cómo se plantearía la movilidad en laderas pudiendo tener limitaciones en la accesibilidad universal? ya esa es una excelente pregunta y me parece que es sumamente pertinente porque la accesibilidad se da en diferentes niveles no solamente a nivel del peatón o de la discapacidad o de la silla de ruedas o el dispositivo sino se tiene que ver con el acceso y el tipo de infraestructura que carga la cantidad de personas que estamos juntas entonces creo que lo propositivo de cómo se podía atacar tiene varias respuestas y no sé si les van a gustar una de ellas ya les hemos comentado que pueden ser las escaleras eléctricas que pueden ser el funicular que puede ser un elemento que de alguna manera traslade ese exceso universal a diferentes momentos y hacer diferentes plataformas creo que eso es un buen mecanismo pero otro que puede ser un poco más radical que ya lo mencionó Willy es el tema de la renovación urbana hacer una nueva reingeniería de las calles como pasó muchas veces en otros ejemplos como en Champs-Élysée que se cortaron muchas franjas de casas para poder mejorar la accesibilidad la sanidad y todo entonces estamos hablando de una reingeniería estructural de la ciudad pero que entienda la pendiente como algo natural que pueda dentro del desafío poder integrar mecanismos tecnológicos mecanismos de infraestructura urbana mecanismos de utilizar el espacio público como una plataforma para poder generar accesos pero creo que en el fondo es una combinación de medios y que no solamente involucran traer una infraestructura nueva y dejarla ahí sino entender las lógicas de movimiento y los puntos de acceso y de permanencia creo que el Space Index podría ser incluso una gran herramienta para determinar los puntos estratégicos donde tendrían que llegar estas infraestructuras esa sería esa sería mi respuesta calidad de expositores en la segunda edición del CEMBIAL 2021 esa sería para la arquitecta Verónica Cárdenas Pignes y el siguiente gracias muchas gracias a tu equipo muchas gracias a ustedes gracias siempre es muy grato ayudarlos y participar en los eventos que organizan gracias chau chau